Este domingo lava tus muñecas y tus manos con esto, voy a darte una técnica enormemente potente para desbloquear tu cuerpo, para desbloquear tu mente y sobre todo voy a hablarte de la biodescodificación para que empieces a entender cómo tu cuerpo está manifestando cosas que le pasan a tu mente, a tu cabeza. Vamos a trabajar mucho, este tutorial es enormemente potente, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y empezamos ahora mismo con este tutorial que es muy potente y que te va a ayudar a cambiar tu vida. ¡Créete importante y lo serás! Cuando está expresando aquello que nos pasa en la mente, aquello que te sucede dentro de la cabeza, aquello que refleja ideas. Vamos a hablar de los dolores de muñecas, de cómo puedes, primero para que sepas qué significan y después cómo puedes evitar que tengas estos dolores, empezar a aliviar todo eso. Puede ser que sean dolores en las palmas de las manos. Vamos a hablar un poco de cómo tu cuerpo está manifestando una idea, una creencia o un pensamiento. Trabajo con muchísima gente, me he encontrado casos extremadamente complicados a veces de personas que tenían bloqueadas sus manos, que se les quedaban las manos bloqueadas cuando iban a hacer algo y no era nada físico, nada orgánico, era algo que estaba en su mente, en su cabeza, era una incapacidad. Pensaban que no podían hacerlo, que no lo iban a hacer bien y directamente el cerebro bloqueaba la acción. Vamos a hablar de todo esto porque es muy importante que empieces a trabajar cuerpo, mente y espíritu. Sabes que es uno de mis objetivos todos los días, subir tutoriales para que poco a poco te vayas dando cuenta de que el mundo es mental, de que todo está en tu mente, todo está en tu cabeza y si cambias tu mente puedes cambiar tu vida, puedes cambiar tu realidad, puedes vivir una realidad diferente, puedes empezar a sentirte bien, a sentirte plena, a lograr todo aquello que creías que estaba vetado para ti simplemente porque tenías la creencia de que así era. Así que vamos a trabajar, este tutorial es muy potente, voy a explicarte primero algunas cosas y después voy a darte unas técnicas, unas técnicas y un punto que puedes tocar incluso para dormir. Voy a darte un montón de información para que empieces a integrarla y la pongas en práctica. Así que muy atento, muy atenta a lo que viene porque es enormemente potente esta información. En primer lugar decirte que los dolores de muñeca, los dolores en las manos y concretamente los dolores de muñecas, nos vamos a centrar en estos, tienen que ver muchas veces con cosas que nos pasan en la mente, con cosas que son ideas, que son creencias que tenemos que nos están limitando. Voy a darte una serie de ejemplos para ver si te ves reflejado o reflejada ahí. Debes saber también que a veces es un dolor orgánico, hay que saberlo diferenciar, vamos a anclar todo esto. Puede ser que te hayas dado un golpe, lógicamente si te has dado un golpe te duele por el golpe, puede ser que tengas artrosis, todo esto entra dentro de lo que sería algo orgánico. Pero si no sabes por qué de repente en una situación de tu vida te empiezan a doler las muñecas, si no sabes por qué empiezas a tener molestias en las muñecas o incluso quistes en las muñecas y no sabes por qué es y no tienes nada orgánico que indique que pueda ser eso, escucha lo que tengo que contarte porque es biodecodificación, lo han hablado muchísima gente que ha estudiado muchísimo, muchísimo, muchísimo al respecto, como por ejemplo Luis Hey, que es una gran maestra para mí, yo me inspiro en ella en muchísimas cosas que hago, es una maestra ascendida y Luis Hey escribió un manual que se llamaba Usted puede sanar su vida donde yo me he reflejado mucho y he absorbido mucho de su conocimiento y de hecho lo he plasmado dentro de la saga. En la saga vas a encontrar mucha información ampliada y contrastada y sobre todo contrastada con la ciencia actual que está diciendo que todo eso era cierto, que todo eso es cierto y está trabajando e investigando en todo eso. Así que mucho ojo porque todo lo que te estoy contando tiene una raíz ancestral, no solamente Luis Hey, es que Luis Hey se miraba en otros atrás, en otros atrás y al final es un conocimiento milenario. Las muñecas dentro de lo que es la biodecodificación significan la flexibilidad, la capacidad de poder ir a por algo, de poder ir a conseguir algo que quieres tener en tu vida. Por tanto, si no es una causa orgánica y te duelen las muñecas, después te voy a dar un ritual, te voy a dar una técnica para que hagas algo que va a ayudar a desbloquear la energía que hay ahí. Pero primero quiero que entiendas todo esto porque si haces el ritual, con unas hierbas que voy a decirte, si haces el ritual solamente no va a pasar nada porque necesitas que mentalmente entre la información, que entiendas que es una causa que tiene que ver con la energía, que es una causa que tiene que ver con el pensamiento. Tú estás teniendo un pensamiento que te está bloqueando, te está limitando, ese pensamiento está generando una energía que está produciendo un bloqueo en tu cuerpo. Esa es la cadena. Si tú vas solamente al bloqueo de tu cuerpo y metes las manos donde te voy a decir porque te voy a decir lo que tienes que hacer, no va a haber resultado. Así que escucha bien lo que tengo que contarle. No hay soluciones rápidas, debes entenderlo todo, hacer lo que te digo y estoy segura que vas a empezar, pero no solamente a desbloquear las muñecas, a desbloquearte a muchos niveles. He visto gente que trabaja conmigo tener unos resultados increíbles en muy poco tiempo, en una o dos sesiones, porque todo está en tu mente. Tú estás intentando solucionar un problema, pero el problema tiene una raíz. Esa raíz es una raíz antigua, hay que ir a la raíz. Si no solamente vas a estar poniendo parches, te va a volver a pasar. Es muy importante entender esto. Ahora voy a darte las causas de por qué te puede estar pasando, que te duelen las muñecas, te salgan quistes en las muñecas, a veces tengas rigidez en las muñecas, o te despiertes después de haber dormido toda la noche con dolor articular en las muñecas. Ojo, no es una causa orgánica. Las muñecas en biodescodificación tienen que ver con una resistencia. Significa que te estás resistiendo a algo, que hay algo en tu vida que está sucediendo en ese momento a lo que tú estás poniendo resistencia, algo que no quieres hacer, algo que estás haciendo y que realmente no quieres hacer, algo que te está de alguna manera sometiendo. Está muy relacionado a veces incluso con el tema de los abusos. Estás haciendo algo que no quieres hacer. Eres consciente de que lo estás haciendo pero no sabes cómo pararlo. Todo eso provoca dolores articulares en las muñecas. Si estás siendo inflexible contigo mismo, contigo misma, esa falta de flexibilidad, ese tratarte mal, ese hablarte mal, ese obligarte a hacer una serie de cosas que no quieres hacer, ese ser estricto contigo mismo, contigo misma, tiene mucho que ver también con los dolores articulares en las muñecas. Lo dice la medicina tradicional china, lo dicen los que estudiaron en la otra punta del mundo, chamanes, o sea, tanto culturas ancestrales como otras culturas amazónicas, que nunca se vieron, que nunca hablaron, coincidieron en las mismas cosas, en los mismos términos. Coincidieron que los bloqueos provocaban exactamente lo mismo dependiendo de en qué lugar del cuerpo estaban. De hecho, la propia medicina tradicional china tiene unos puntos, para que veas, tú por ejemplo en los pies tienes los puntos de todo el cuerpo, los puntos reflejos de todo el cuerpo, porque todo es una unidad. Todo es una unidad y además todos estamos unidos. Esto es un tema del que te hablo dentro del libro Créete Importante, porque pensamos que estamos desconexionados, pero todo es una unidad en tu cuerpo y todos somos una unidad también, es muy importante. Puede estar relacionado también el dolor de muñecas con algo que haces y odias hacer. Si tienes un problema laboral brutal, si tienes una situación en tu trabajo muy mala, por ejemplo, aparecen dolores en la muñeca. Aparecen dolores por la falta de flexibilidad entre la vida y estar obligándote todo el rato a ir a un sitio donde estás sufriendo, donde lo estás pasando mal. Está relacionado también con inseguridad y con miedo a equivocarte, y con el miedo a fallar. Muchas personas que tienen que hablar en público, les pasa justamente eso. Les duelen las muñecas, tienen problemas articulares en las muñecas y no saben por qué. No se han dado un golpe, no tienen artritis, no tienen absolutamente nada, y les empiezan a doler las muñecas unos días antes de tener que hacer una exposición oral. ¿Por qué? Porque las muñecas están reflejando eso que está dentro de ti. ¿Cómo podemos trabajar con esto? ¿Cómo podemos empezar a trabajar con esto? Vale, vamos a empezar ahora con las técnicas. Lo primero de todo que quiero que hagas es que te sientes con la calma y empieces a pensar por qué te están doliendo las muñecas, ahora con toda esta información que tienes, o por qué te dolieron las muñecas en una situación determinada. O si tienes un dolor en tu cuerpo, que analices ese dolor. ¿Por qué ese dolor puede tener una causa que tiene que ver con tu mente? ¿Vale? Vamos a trabajar todo esto. Quiero, en primer lugar, que te sientes tranquilo, tranquila, enciendas una vela, pongas un incienso, generes un espacio donde vamos a poder trabajar un poquito más profundo y que cierres los ojos. Ahora no quiero que hagas nada de todo esto, quiero que escuches cómo es el ejercicio, cómo es el trabajo, y luego lo harás cuando acabe el tutorial y hayas escuchado todo. Puedes volver atrás o como tú quieras. Si te ha quedado claro, ya está, ¿vale? Pero no quiero que lo pares porque hay información muy potente. No basta con que me escuches, hazlo. Estoy segura que vas a empezar a desbloquear grandes cosas en tu vida. Necesito que cierres los ojos, respires profundamente, lleves la respiración hacia la parte baja del abdomen, justamente más abajo del ombligo, llenas fuerte tres veces y empiezas a pensar en ese dolor. Si es un dolor articular en las muñecas, como el que estamos hablando, es el dolor que estamos trabajando hoy. Pero ese dolor puede ser en otra parte. Quiero que te vincules mentalmente a ese dolor. Quiero que respires en ese dolor. Es decir, ese dolor va a hacerse más grande. Lo que vas a notar cuando cierres los ojos y te conectes con ese dolor es que lo vas a notar más. Porque vas a estar poniendo el foco, vas a estar poniendo la energía y ese dolor se va a hacer grande. Lo vas a poder ver claramente. Lo vas a poder sentir muy, muy claramente, muy nítidamente. Ese dolor es un dolor emocional que tiene que ver contigo. Así que relájate y piensa qué está pasando dentro de ti que está generando ese dolor. Qué está pasando dentro de ti porque tu cuerpo te está dando un aviso. Qué está pasando dentro de ti, qué miedo hay, qué resistencia hay, qué estás haciendo, qué está generando que ese dolor aparezca todo el rato. Vendrán un montón de pensamientos. Deja que pasen, deja que pasen. Simplemente espera a ver si viene la idea. Puede ser que no venga ninguna idea. Simplemente respira en ese dolor y respira profundamente y verás como al poquito rato, al minuto, minuto y medio, ese dolor empieza a disminuir. Estamos haciendo el trabajo. Quiero que respires profundamente en ese dolor, que veas cómo se disminuye, porque la respiración lo que va a hacer es diluirlo. Sabes que todo viene con la respiración, todo se va con la respiración. Te hablo mucho de eso dentro del libro Crete Importante. Te hablo del Renacimiento, de la técnica de Reverse, que es una técnica en la que yo hice maestría y que es respirar de una manera concreta, conectado. Yo lo hacía en agua, dentro del agua con un tubo y de esa manera biodescodificas un montón de cosas. De tu vida, un montón de cosas de tu vida. Lo que estamos haciendo es hacer este ejercicio como en pequeñito para que tú lo puedas hacer en tu casa. Respiras conectadamente, te concentras en ese dolor, te preguntas qué está pasando dentro de mí que está haciendo que yo me sienta así. Y ese dolor va a empezar a hacerse grande al principio porque estás poniendo la energía y después va a empezar a menguar. Respiras profundamente y vuelves. Vuelves otra vez y vamos a hacer el ejercicio. Quiero que tomes buena nota de lo que quiero que hagas. Antes de seguir, déjame decirte que quedan muy poquitas plazas para el entrenamiento cuatro semanas conmigo, que es un entrenamiento virtual donde vamos a trabajar un montón de cosas. Voy a darte ejercicios, voy a darte técnicas, voy a darte herramientas para que puedas empezar a transformar tu vida de manera increíble durante cuatro semanas con un pequeño grupo de trabajo. Vamos a hacer directos, vamos a estar en un grupo hablando, yendo hacia adelante, compartiendo y sobre todo caminando hacia nuestra mejor versión porque vamos a dejar atrás toda la basura, todo el malestar, todo el dolor, todo el sufrimiento y vamos a enfocarnos en una vida nueva para ti. Tienes toda la información aquí abajo anclada en el primer comentario. Y ahora lo que quiero que hagas es que escuches muy bien qué hierbas, qué cosas hay a tu alcance, a tu alrededor que te pueden ayudar con esto. Voy a darte tres técnicas que puedes hacer para empezar a liberar toda esa energía. Recuerda, no vas a poder liberar esa energía si solamente haces esta parte. Por eso te he explicado toda la anterior. El análisis, el respirar, el concentrarte en ese dolor, el preguntarte a ti qué hay dentro de mí es la parte principal. Si no haces nada de todo eso, por mucho que hagas, lo que voy a contarte ahora no te va a dar resultado porque todo es integral, cuerpo, mente y espíritu. Lo analizas a nivel mental, lo trabajas a nivel físico y eso tiene un impacto en lo espiritual. Así que vamos a seguir. Lo primero que quiero que hagas es que cojas romero. Sabes que trabajo mucho con romero, el romero es muy bueno, además que tiene unas enormes propiedades si lo bebes, es desinfectante, ayuda con un montón de enfermedades y dolencias. El romero es una hierba sagrada, es una planta sagrada que se utilizó durante toda la antigüedad y que se sigue utilizando. Se ha utilizado en rituales mágicos, se ha utilizado en un montón de cosas, pero lo más importante para nosotros, que sabes que nada tiene que ver lo que hacemos aquí con la magia, más que con la magia de tu cerebro, es que se ha utilizado durante muchísimo tiempo en todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la conexión y con la capacidad que tiene el romero de arrastrar todas esas malas energías. Así que quiero que hiervas romero. Cuando ese romero esté hervido, hagas como una especie de infusión grande en una olla, te laves las manos con ello, lo dejas reposar y cuando no quiero que esté muy frío y tibio, te lavas las manos. Pero no te laves las manos dentro de la olla y dejes ese agua ahí. Coges un vasito, te lavas las manos y lo otro lo reservas para seguirte lavando las manos todo el día de hoy. Y he puesto en el tutorial que tenía que ser en domingo porque es mejor que sea en tu día de descanso. Si no es tu día de descanso el domingo, hazlo el día de descanso, que puede ser un lunes, un martes, el día que tú tengas de turno. Pero es el día de descanso limpiar toda esa energía. A concentrarte, si ese dolor viene, en la respiración. Cerrar los ojos otra vez y con tu mente ir a buscar ese dolor y respirar en ese dolor. Respirar conectadamente en ese dolor y el dolor va a empezar a menguar. Estoy absolutamente segura y convencida de lo que te digo. Otra técnica que puede funcionarte muy bien si no tienes romero, seguro que en tu casa tienes sal. Si es sal marina, infinitamente mejor. Sabes que te he hablado en otros tutoriales del poder de la sal marina, de cómo la sal es capaz de transmutar las malas energías. Después de haber hecho ese trabajo mental, donde tú has puesto el foco en el dolor y has visto de dónde venía, quiero que cojas lo mismo, una olla grande, no hace falta que sea muy grande, pero mediana, que quepan dos litros, tres litros de agua, la llenas, la llevas a ebullición. Cuando ha dejado de hervir, pones sal marina, no antes, pones sal marina dentro y lo remueves. Vas sacando vasitos y te vas lavando también las manos y las muñecas. Quiero que vayas haciendo estos movimientos, dando amor, dando cariño a tus muñecas y pensando en ese bloqueo. Y que hoy vas a superar ese bloqueo, pensando, bueno, vale, pues ya está. Ahora ya sé de dónde viene, ¿vale? Flexibilidad, necesitas flexibilidad en tu vida. Y ahora te voy a dar el tercer ejercicio. Quiero que agarres la hoja de romero, un palito de romero, sabes que es como una planta durita, sabes que tiene unas hojas muy chiquititas, con su palito y todo, quiero que agarres una rama grande o varias ramas pequeñitas, que cojas un pequeño bote y lo llenes de alcohol de 90 grados, lo llenas de alcohol de 90 grados y metes dentro el palito de romero. Necesito que lo cierres muy bien, que lo cierres hermético todo lo que puedas y que lo reserves durante una semana. Y ese alcohol que va a resultar de ahí, lo puedes hacer la semana que viene, no este domingo, sino el que viene, ese alcohol que va a resultar de ahí va a tener dos propiedades. Primero, el calor que proporciona el alcohol, que es buenísimo para desbloquear, y segundo, va a tener la sustancia, va a tener toda la sustancia que ha dejado el romero ahí adentro. Entonces, lo que vas a hacer es con una pequeña posturunda o con un pequeño algodón untar ahí y darte fuerte, si te das fuerte notarás el calor, fuerte, y notarás el calor. Y te vas liberando, vas a notar que te liberas, vas a notar que te sirve, vas a notar que te ayuda. Lo más importante de todo esto es que aprendas a hablar con tu cuerpo, a preguntarle a tu cuerpo qué está pasando, qué es este dolor, qué es este bloqueo, qué sucede ahí. Porque si no, si no tienes una buena comunicación con tu cuerpo, no vas a saber nunca cómo solucionar todo eso. Y a veces esas dolencias van cogiendo camino, van cogiendo camino y al final pueden producir enfermedades. Estoy muy contenta de que estés aquí porque te estoy dando una información que no te la dan en ninguna parte y que te va a ayudar muchísimo a cambiar y a transformar tu vida. Así que gracias de verdad por estar aquí, por transformar tu vida, porque esa transformación que estás haciendo en tu vida está impregnando la vida de toda la gente que te rodea. Aquí abajo, en el primer comentario, tienes anclada toda la información si quieres trabajar conmigo en una sesión de coaching donde vamos a romper todas esas estructuras que no te dejan avanzar. Tienes toda la información aquí abajo si quieres trabajar conmigo directamente, los dos solos, las dos solas. Tienes toda la información también si quieres hacer el entrenamiento de cuatro semanas conmigo que queda muy poquito tiempo porque vamos a cerrar ya la semana que viene las inscripciones y va a ser un curso potente, renovador y que te va a servir para transformar tu vida de verdad a unos niveles absolutamente increíbles. O si quieres, poco a poco, en tu casa, a tu ritmo, a tu manera, empezar a estudiar la saga del latido. Estos cuatro libros que van a cambiarte la vida porque realmente tienen información que nunca nadie te ha contado y que te van a servir para entenderte a ti, para entender tu vida, tu cuerpo, tu situación, tu historia y sobre todo para empezar a transformar tu vida a través del poder de tu mente, de la capacidad que tienes de generar la vida que deseas y poder perseguirla, poder tenerla, poder empezar a transformar de verdad tu realidad. Tienes toda la información aquí abajo, te convertirás en uno de los estudiantes, en uno de los miles de estudiantes que están estudiando ya la saga en todo el mundo. Y recuerda que te la mandamos a tu casa vivas donde vivas porque es la saga viajera. Y ahora ya sí, voy a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, de corazón, soy importante.